Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vengo a hablar de los universos de Rockstar Games. Concretamente voy a hablar sobre si el universo de Red Dead Redemption es el mismo que el de GTA. Hace bastante tiempo hablé sobre este tema, pero aquí diré más cosas que sabemos de esto, e intentaré explicarme mejor. Los universos de Rockstar son muy complicados de entender ya que existen varios universos como por ejemplo el de GTA, Red Dead, Elia Noir y otros más. Por ejemplo el universo de Manhunt pertenece al de GTA, ya que Castle City está unida a Liberty City, pero del universo 3D. O por ejemplo Bully pertenece al universo HD, y de esto hablaré más adelante en el vídeo. Ahora hablemos sobre los universos de GTA, que son el 2D, 3D y HD. El universo 2D está formado por los juegos de GTA que están en 2D. En este universo por ejemplo están GTA 1 o GTA 2. Luego está el universo 3D que está formado por los juegos de GTA que fueron los primeros juegos que estaban en 3D. Como por ejemplo GTA 3, San Andreas o Vice City. Y por último está el universo HD, en el que están GTA 4 y GTA 5. Hay personajes del universo 3D que aparecen en el universo HD, pero no son las mismas personas. La saga Red Dead está formada por ahora de 3 juegos. Red Dead Revolver, Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption 2. Estos dos últimos juegos que he mencionado son del mismo universo, ya que Red Dead Redemption 2 es la precuela de Red Dead Redemption 1. De Red Dead Revolver es más difícil hablar, ya que no hay tanta información de este juego como de los demás. Pero con la poca información que tenemos, podemos saber una cosa que comentaré ahora. En Red Dead Redemption 1 se puede ver a una persona que está junto a una hoguera. En ese lugar el personaje empieza a contar historias, donde una de esas historias es sobre Red Harlow. Lo que puede significar que Red Dead Revolver pertenece al universo de Red Dead Redemption. Y en Red Dead Redemption 2 también se menciona a Red Harlow. Antes con el universo de GTA os dije de que hay personajes del universo 3D que aparecen en el HD y que no son las mismas personas. Y con Red Dead Redemption y Red Dead Redemption pueden ocurrir dos cosas. Lo de que Red Harlow sea mencionado en Red Dead Redemption 2 y en Red Dead Redemption 1 puede que este personaje sea de dos universos diferentes. El de Red Dead Redemption y el de Red Dead Redemption. O también puede ser de que sus menciones puedan significar que el universo Red Dead Redemption y el de Red Dead Redemption sean los mismos universos. Aunque Red Dead Redemption sea de PS2, perfectamente puede ser del universo Red Dead Redemption. Y ahora que hemos unido más o menos el universo de Red Dead Redemption, pues ahora vamos a unir el universo de GTA y el de Red Dead Redemption. Sobre esto hay pruebas que pueden ser simples easter eggs o realmente son pruebas de que el universo Red Dead Redemption y el de GTA son los mismos. Por último quiero que en los comentarios me pongáis que os parece esta teoría que he hecho yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!